Hola mi querida Aries y bienvenidos nuevamente al canal como siempre Gracias por estar aquí cariño, gracias por tu amorito apoyo Hoy vamos a tener tu lectura como de costumbre Vamos a ver como van a estar esas energías Y recuerda que de forma general no es para nadie en especifico Puede que resuene contigo, puede que haya algo que no resuene Lo que no resuena simplemente déjalo ir al universo Ahora si te gusta y te resuena por supuesto que le puedes dar like, dedito arriba Y la puedes compartir, no te la quedes Aries, compártela Ahora, si eres nuevo o nuevo en el canal o estás aquí para ver la lectura de esa personita especial O tu sol, un ascendente Venus, pues primero que nada, hola Gracias por estar aquí, bienvenida, bienvenido Si te gusta el video y no te quieres perder el próximo Todo lo que tienes que hacer es suscríbete y activa esa campanita Y así te llegarán mis próximos videos Así que sin más energías hacia acá Aries Vamos a ver que mensajes tengo para ti a través del oráculo Que quieren tus ángeles y guías que tú sepas en estos momentos Vamos a ver Vamos a ver Primer mensaje para mi querido Aries Te sale la carta de la luna Esta carta te dice Aries, ahora más que nunca tienes que creer en tu intuición Viene una etapa para ti totalmente diferente en lo que tiene que ver con romance En lo que tiene que ver con emociones Quizás te sientas reflexionando mucho en qué es lo que realmente tú quieres Pero no solamente es el momento de reflexionar sino también de tomar acción Así que ahí lo tienes Tu primer mensaje Segundo mensaje tenemos para ti la carta de la pasión Ok, viene una etapa donde tienes que sacar toda esa pasión que llevas dentro Esa determinación que llevas dentro Y como perder el miedo Es el momento de enfrentar tus emociones Mi querido Aries Si tú sientes esa seguridad en ti Sientes esa confianza Fíjate si es así que esta carta te está diciendo que viene una conexión Así que va a ser una etapa donde esa conexión que tú tanto quieres se te puede estar dando Ok Aquí viene una conexión con alguien Una conexión Y esta carta de misa que has estado esperando por ese momento Por esa señal Así que se te va a estar dando Vas a estar dando Pero vas a estar recibiendo Así que ahí lo tienes Aries Y tenemos tres números para ti Número 32 Número 28 Y número 29 Así que suerte con tus números Ahora vamos a ver Aries Un mensaje más para ti Y fíjate que no lo voy a sacar porque salieron muchos juntos Y te voy a dar uno solo Así que pero está fuerte de conexión hoy Vamos a sacarlo de esta manera Vuelve a enviarme esas energías hacia acá Y dice que los amantes Uh uh Bueno Aries Aquí te dice que hay amor y relación Almas gemelas Atracciones físicas Decisiones a tomar Haciendo las cosas que nos hacen sentir completos Estar con la persona que nos hace sentir completos Wow Muy bueno Muy bueno tu mensaje Ahora vamos a sacar otra carta más para ti Esta va a ser de los ángeles del amor Energías hacia acá Y te dice que dele una oportunidad a su relación Mi querido Aries Dedíquele tiempo a su pareja Wow Ok Vamos a ver que nos dicen las cartas De forma general como van a estar esas energías Aries energías Aries Salieron una Dos cartas acá Vamos a sacar una más Vamos a ver quien salió acá Tenemos la carta del mundo Tenemos la carta del as de copas Tenemos acá un sota de copas Bueno Yo te puedo decir Finalmente podría llegar esa persona que estás esperando Finalmente podría darse esa conexión con esa persona Aquí veo alguien nuevo en tu vida Te puedo decir Aquí siento una conexión de amor Amor Sentimientos Increíble Conexión bella Bonita Porque fíjate que acá Siento que esta etapa tuya Tiene mucho que ver con los sentimientos Mucho que ver con lo que realmente siente mi querido Aries Aries El as de copas te está diciendo que viene para ti una nueva relación Una nueva proposición Podría ser hasta una proposición de matrimonio Tómalo en tu caso como te resuene Siento que las cosas empiezan a fluir en tu vida Eso que va a estar fluyendo te va a hacer sentir completamente feliz Te va a hacer sentir completamente pleno Vas a sentir que vas a estar logrando algo muy deseado Y que a partir de ahora Todas esas metas que estás cumpliendo Es como que van a hacer que tu vida sea totalmente diferente Tenemos este sota de copas Que me dice que la persona que puede llegar a tu vida Puede ser alguien más joven que tú O tú más joven que esta persona Pero si me habla de alguien nuevo que puede estar llegando Alguien que viene a entregarte el corazón Es alguien que realmente lo que suceda con esta personita Es algo bonito Es algo como decirte Es como sano Es como algo de verdad Es algo verdadero Así que ahí lo tienes mi querido Aries Viene alguien a tu vida Puede ser esa persona que tú has estado deseando Que se concrete esa relación Puede ser alguien que esté de lejos Alguna conexión que se puede estar dando Así que Tómalo como te resuene Aries Vamos a ver el corazoncito Vamos a ver un poquito más el corazoncito Energías Tenemos acá un caballero de espadas Tenemos un rey de copas Y tenemos acá un cinco de copas Bueno Aries Aquí puedo sentir como que tú te Tú te pones en tu cabecita Las cosas que tú quieres creer Y quizás en tu cabeza tú sientes que las cosas no fluyen con esta persona O que no se van a dar O que no están en la misma página O que estás viendo toda la parte negativa De la relación O de la posibilidad que pueda haber por ahí Así que siento como que es el momento Para ti De tomar acción Es tiempo de dejar a un lado De estar pensando tanto De estarte poniendo cosas en tu cabecita Es el tiempo de conectar con esta persona Es el tiempo de darte la oportunidad Te puedo decir que Esta persona que puede estar llegando a tu vida Es una persona muy amorosa Es una persona muy Alguien muy compasivo Alguien muy amable Alguien muy sensible Te puedo decir que Podría ser también alguien Autoritario Aquí tenemos una persona muy compasiva Una persona que Que si está en tu vida Es porque quiere estar No es porque necesita estar ahí Sino porque realmente lo quiere de corazón Acá te puedo decir Podrías tener también A una persona en tu vida Que puede ser alguien un poco más impulsivo Una persona Como decirte Más autoritario Una persona que le gusta controlar Un poquito Persona un poquito exigente Y quizás un poquito manipulador Que le gusta manipular Como que cambiarte la idea Básicamente Así que tomalo en tu caso Como te resuene Pero sí siento que sí En cualquiera que sea tu caso La persona que está en tu panorama En estos momentos Esa persona Quiere lo mismo que tú Esta persona Tiene buenas intenciones En estos momentos Veo buenas intenciones Si estás en una relación de pareja Con alguien Acá te digo Te veo a ti Como siempre a la defensiva Te veo siempre Pensando la parte negativa Estás viendo el lado negativo Y no el lado positivo Sin embargo Veo aquí a alguien Que está en tu vida Porque quiere estar Alguien que sí Se siente completo contigo O completa contigo Tomalo en tu caso Como resuene Pero aquí siento a alguien que sí Siento que eres tú El problema está en ti Ok Aries Así que Deja de pensar tanto Y repensar Y estar pensando en mañana Y disfrútate el hoy El ahora El momento Y es lo que te están diciendo Las cartas Tienes muy marcado ahí A cáncer Scorpio Pisces Tienes muy marcado Por acá A Géminis Libra Acuario Así que Tómalo en tu caso Como resuene Pero si la persona De tu interés No está en la mesa Y porque lo tiene Su sol Luna Sendente Venus Ahora vamos a ver Energía de la familia Como está la energía De esa familia Tenemos acá Un sota de bastos Tenemos acá Un caballero de bastos Y tenemos aquí Un rey de espadas Bueno Aquí en la familia Siento a alguien Muy autoritario Alguien que Quizás Tú estás en el medio Aries Como que aquí hay alguien Que quizás Tú y tu pareja Entre tú y tu pareja Hay quizás Pueden ser hijos Vamos a Tómalo en tu caso Como resuene Pero puedo sentir Como que Hay alguien que quiere Poner mucho control Quiere poner mucho respeto Quiere poner como Mucha Muchas restricciones Y entonces Como que te ves a ti Como que tú te sientes Un poco Podría decirte Como quizás Frustrado Frustrada Porque estás en el medio Quizás De dos personas Donde hay alguien Que quizás Es alegre Quizás Es alguien Que Como persona joven Al fin Está tratando De hacer las cosas A su manera De estar Tratando De disfrutar La vida A su manera Y sin embargo Quizás Para tu persona Especial Eso es algo Como Como decirte Como que no es correcto Como que hay alguien Acá con mucho Muchas Muchas Tradiciones Podría decirte Podría decirte Tradiciones Podría decirte Alguien Como Que tiene Una mente Quizás Un poquito Más 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 Estricta Es lo que Puedo decir Y te veo A ti Mi querido Aries Como que En el medio Como que Tratando de llevar La fiesta En paz Con esta Situación Así que Así va a estar La situación Tú Manejando Todo Pero si Veo aquí Como que Alguien Alguien joven Que es muy Fiestero Una persona Que le gusta Mucho Divertirse Quizás No está Poniendo Toda la Tención En la Escuela Y quizás Eso es lo que Está sucediendo Así que Tómalo En tu Caso Como te Resiona Pero si Veo Una Veo una Conexión Acá Como que Alguien Es muy Fiel Muy Relajado Y alguien Muy Estricto Lo que Puedo Sentir Ahora Vamos A ver En el Bolsillo Las Finanzas Y La Economía Como Está Tu Somos Rey De Oros Bueno Acá Siento Que Aries Es Como Que Siento Una Energía En Ti Como Que A veces Te Pones En Negativo Siento Acá Como Que Te Pones En Tu Cabecita Lo Que Tú Quieres Escuchar Lo Que Tú Quieres Creer Básicamente Ok Te Veo A Veo Si Quizás Estés En Un Trabajo Estés Haciendo Algo Que No Es Lo Sabes Que Eso No Es Para Ti Y Sin Embargo Te Veo Ahí Como Que Estás Sacrificándote Puedo Sentir Aquí Un Sacrificio En Ti Como Que Tú Quieres Tú Crees Que Hay Algo Más Para Ti Sin Embargo Te Donde Donde Quiera Que Estamos En El Momento Que Estamos Aunque No Sea La Situación Correcta Aunque Nos Creamos Que No Es La Situación Que Debemos Estar Todo Tiene Un Porqué Mi Querido Aries Ok Quizás Si las Cosas No Se Te Aquí Las Cartas Me Dicen Que Aunque Tú Crees Que Porque A mí No Se Van Las Cosas Como Yo Quiero Pues Bueno Acá Te Están Diciendo Que Baje El Camero Correcto Estás Estás Ganando En Experiencia Estás Ganando En Sabiduría Para Cuando Llegué Tu Momento Aries Sepas Que Hacer Ok Y Puedas Disfrutarte Tus Logros Y Puedas Disfrutarte Tus Éxitos Y Puedas Disfrutarte Esa Estabilidad Económica Ahora Te Puedo Decir Que Aunque Tú Creas Que No Y Aunque Creas Que Estás Haciendo Un Sacrificio De Tu Momento Ahí Esa Carta Me Dice Que Estás Baja El Camino Correcto Así Que No Te Estres No Te Sientas Como Como Que Porque Las Cosas Me Salen Así No Para Nada Vive Un Día A Día A Aprende Todo Lo Que Puedas Mira Todas Las Situaciones Porque Así Esta Carta Te Va Hacer A Aprender Te Va Hacer A Valorar Lo Que Tienes En El Momento Que Lo Tengas Así Que Valora Lo Que Tienes En Estos Momentos Valora Las oportunidades Valora Lo Tenemos Una Torre Tenemos La Carta De La Justicia Y Tenemos Acá Un 10 De Oros Fíjate Si Estás Estudiando En Estos Momentos Quizás Hay Algo Que Te Estremezca Algo Algo Que Podría Como Sacudirte Algo Es Algo Que Es Necesario Para Ti Aries Ok Viene Algo Que Te Puedo Decir Como Que Como Que Eso Que Va A Balancear Tu Tu Vida En Los Estudios Estás Estudiando Y Sobre Todo Lo Que Tiene Que Ver Con La Familia Que Siento Mucho Apoyo Siento Mucha Conexión Siento Que A pesar De Que Algo Podrías Tu Pensar Que No Te Carta 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 Hermitaño Salió Una Reina De Bastos Y Me Salió Un Seis De Oros Bueno Yo Te Puedo Decir Que Como Te Digo Que No Te Sientes Como Te Sientes Como Que La Vida Es Injusta Contigo Lo Que Puedo Sentir Aquí Sin embargo Aquí Te Vas A Dar Cuenta Aquí Te Valorar Lo Que Tienes Tu Verás Como Tu Vida Cambia Totalmente Por Completo Mi Querido Aries Así Que Es El Momento Ahora Que Tu Crees Que No Tienes Lo Que Tú Quieres Estar Pronto Te Vas A Ver Que Vas A Poder Ayudar A Los Demás Ahora Todos Están Ayudando A Pronto Tú Vas A Poder Ayudar A A Y Vas A Sentir Esa Gran Satisfacción Vas A Sentir Esa Felicidad Y Sobre Todo Contigo Mismo Así Que Ahí Lo Tienes Ahora Vamos A Ver Un Consejo Para Aries Aries Salido En Tres Cartas No Te Las Podan Las Tres Pero Vamos A Ver Cuál Es Tu Consejo Envíame Esas Energías Hacia Acá Y Dice Que Audaz Aries Sea Audaz Desata Tu Riesgos Sé Osado Sé Osada Atrévete Aries Así Que Que Más Te Puedo Decir Yo Que No Te Han Dicho Estas Cartas Te Puedo Decir Que Recuerda Que Si Te Gusto Dedito Arriba Compártela No Te